Hola, soy la Señora de Invierno y el día de hoy te voy a contar una historia de mis cinco pequeños amiguitos. Today I'm going to tell you a story about my five little friends. Are you ready? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Acompáñame! Cinco obrecitos de nieve. ¿Los contamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco hombrecitos de nieve alineados están, con corbata y sombrero muy guapos que están. Salió el sol y ¿qué crees que pasó? El hombrecito de nieve se derritió y su sombrero naranja así quedó. ¿Cuántos hombrecitos de nieve hay? ¿Contamos? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro hombrecitos de nieve alineados están, con corbata y sombreros muy guapos que están. Salió el sol y ¿qué fue lo que pasó? El hombrecito de nieve, un hombrecito de nieve se derritió. Cluc, 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 cluc. Y su sombrero azul, brrr, así quedó. ¿Cuántos hombrecitos de nieve hay? Contemos. Uno, dos, tres. Tres hombrecitos de nieve alineados están, con corbata y sombreros muy guapos que están. Salió el sol. Muy bien. El sol. ¿Y qué pasó al hombrecito de nieve? Blu, 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 blu. ¡Se derritió! Y su sombrero rojo, blu, 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 blu. Así quedó. ¿Cuántos hombrecitos de nieve hay? Uno, dos. Dos hombrecitos de nieve alineados están, con corbata y sombreros muy guapos que están. Salió el... Sí, el sol. Perfecto. Uh, muy cerca del hombrecito. Y el hombrecito, blu, 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 blu. ¡Se derritió! Y su sombrero amarillo, blu, 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 blu. Así quedó. ¿Cuántos hombrecitos de nieve quedaron? Uno. Uno nada más. Un hombrecito de nieve muy alineado está, con corbata y sombrero muy guapo que está. ¿Recuerdas quién salió? Salió el sol. Y el hombrecito de nieve... Clup, 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 clup. Se derritió. ¡Oh! Su gorro verde así quedó. Entonces, ¿cuántos hombrecitos de nieve hay? Ninguno. Ninguno. Pero el sol se fue. ¡Adiós, sol! ¿Y qué crees que pasó? El hombrecito de nieve, el hombrecito de nieve del sombrero verde, apareció. Blu, blu, blu. ¡Bien! El hombrecito del sombrero amarillo, apareció. ¡Bien! El hombrecito del sombrero rojo, apareció. ¡Bien! ¿Cuántos van? Contemos. Uno, dos, tres. Muy bien. Y el hombrecito del sombrero azul, apareció. ¡Bien! ¿Cuántos hombrecitos hay? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos nos faltan para llegar al hombrecito número cinco? Uno, exactamente, uno. Y el hombrecito de nieve del sombrero naranja, apareció. ¡Tarán! Y todos los hombrecitos de nieve, nuevamente alineados, están con su corbata y sus sombreros muy guapos que están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A un lado los colores, a un lado los colores, a un lado los colores, que divertido es. Que giren los colores, que giren los colores, que giren los colores, que divertido es.